Y de repente me dice Leticia, bueno, pues qué bien, monta una empresa de networking y yo, ¿net qué? Dice, sí, te pasas el día conectando a gente, ayudándoles, la gente está ganando dinero con tus ideas y tú no estás ganando nada. Y yo, pero hombre, yo sí que estoy ganando, estoy ayudando y me siento súper bien. Me dijo, no, mira a ver si montas un negocio y sacas algo de pasta, ¿qué te parece? Y yo, que soy un poco kamikaze y que me encanta rodearme de gente más lista que yo, me dijo, yo voy a probar, no sé, no tengo nada que perder. Así que empecé a montar cenas de Mastermind en el 2012 o 13, la prehistoria también. Y al principio, por supuesto, no se llenaban. Tenía que decir, amigos, correr, venir, que tengo que hacer fotos para que aquello parezca que funciona. No sé si vosotros organizáis algunos talleres y demás, pero al principio no se llenan ni para atrás. Pero ni para atrás. Pero eso sí, como yo tengo muchos amigos y soy pesada de narices, cuando quiero algo, vamos, lleno el evento como que me llamo Joana. Así que empecé a hacer fotos con estos amigos y luego ya se empezó a apuntar gente y más gente y más gente. Y dije, ¡guau, esto funciona! Algo pasa en estas cenas que a la gente le sirve. Y se fue apuntando y apuntando y apuntando y apuntando y ahora vivo de maravilla de mi negocio. ¿Es para flipar o no? A mí me sigue flipando. Yo todas las noches digo, ¡gracias, gracias, gracias! O sea, es increíble. Bueno, la forma que tiene experienciar es la forma que, como yo vivo, la forma con que yo me relaciono. Yo, si sois amigos míos, te voy a hacer lo mismo. O sea, te voy a decir, ¡qué guapo estás! Me encanta cómo te queda, no sé qué. Y luego si me dices que has puesto un precio mal, te voy a echar una bronca. O sea, no... Va en el pack. Eres amigo mío, yo me preocupo por ti, va todo en el pack. En experienciar es igual. Es decir, a la gente de mi comunidad yo le digo tal cual cual, pero cuando tenemos un mastermind o un encuentro, si les tengo que decir que dupliques el precio ya, por favor, que no regales tu tiempo y tu trabajo, también se lo digo. Así que los valores de experienciar es exactamente los mismos que los míos. Soy cookie, soy directa, soy práctica, soy un poco barroca, no soy minimal. Pero es que me encanto. Lo siento, es que me encanto. Pero me encanto ¿por qué? Porque sé mis defectos y mis virtudes. Y sé que eso es el sello que me han dado mi familia, mis amigos, mis experiencias, mis viajes, lo que sea. Y sé que puedo aportar mucho valor. Y también sé que la puedo cagar de vez en cuando. También. Pero ese factor diferencial lo aplico absolutamente a todo. Así que pensar qué valores tenéis y aplicarlo a vuestra empresa para brillar también y conectar. Bueno, conocerte te permitirá eso. Que ni necesitarás tarjetas. Porque es que serás tan auténtico, serás tan tú, que si eres fan de los Playmobil o eres fan de lo que sea, es que lo vas a aplicar a todo. Porque en tu tarjeta va a haber un Playmobil o porque eres un friki del japonés, como decía Mayra. Bueno, pues es que vas a poner una letra japonesa en lo que sea. Y vas a conectar con la gente que le gusta eso. Es muy importante conocerse. Y una parte muy importante es la seguridad a la hora de hacer networking. Todo este rollo, parece que no estoy hablando de networking, ¿verdad? Pues tiene muchísimo que ver con networking. Porque a la hora de conectar necesitas conocerte para luego conectar con los demás. Y una de las cosas más importantes es saber si eres introvertido o extrovertido. O centrovertido. Falta que me digáis, ¿me lo repite? Bueno, la sociedad está hecha para personas extrovertidas. Súper sociables. Guapas, simpáticas, con buen cuerpo, talentosas, con tres másters. Es como, ¿perdona? Y entonces cuando no, entramos en ese molde que entramos el uno por un millón. Pues entonces, pues claro, decimos, guau, no encajo. ¿No encajo? ¿Cómo que no encajas? Claro que encajas. Os he dicho que yo soy introvertida. Yo hoy estaré aquí, mañana también, pero el domingo que no me llame nadie. Porque voy a estar en mi casa en silencio, tranquilamente. Y no me voy a sentir culpable ni bicho raro. Me estoy recargando. Ya está. Normalmente yo mis ideas las tengo muy claras porque me paso mucho tiempo pensando. Y cuando digo una idea, la digo claramente. Bueno, mandar un WhatsApp ayudando. Esta anécdota siempre la cuento, ¿no? Que una vez recibí en mi WhatsApp un vídeo de un hombre. Y yo dije, pues va a ser que no lo voy a abrir. No sé, un vídeo así, un link. Guau. Y lo conocía de algún evento, pero como que no. Y a la semana me dice, Joana, ¿no has abierto mi vídeo? Y yo, ostras. Dije, bueno, pues venga. Yo ahí, ¡cling! Y le di. Era un vídeo del tío que se había currado, enseñando. Todo a mi home, todo lo que podía mejorar. Es que me daba ganas de ir a su casa y decirle, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo se puede ser tan majo? Confiar, confiar. Bueno, y montar una cena de amigos donde cada uno traiga a alguien desconocido. Se trata de ampliar vuestra red de contactos. Eso también es hacer networking. Bueno, soy Joana, creadora de Experienciar, que los planes para emprendedores de networking. ¿Y en qué os puedo ayudar? Espero que conversemos, que me preguntéis todo lo que necesitéis luego, o mañana, o cuando sea. Pero puedes conseguir lo que tú sueñas a través de otros. Porque cada uno estamos en un círculo tan cerrado que no tenemos acceso a la información privilegiada de la otra parte. Con lo cual, cuando conectamos con otra persona, accedemos a esa información y a su círculo. Es guay. O sea, que hay que perder la timidez y hay que empezar a hablar. Yo, por ejemplo, en los eventos, que a mí, os aseguro que yo soy súper tímida. Aquí estoy venida arriba porque no me queda otra. Pero ahora cuando me vais abajo, vamos. Yo cuando voy a eventos en general, yo lo que hago es, yo no hablo con todo el mundo. Porque me cuesta la misma vida, os vuelvo a repetir. Entonces lo que hago es, me pongo retos. Bueno, voy a hablar con Miguel, con Miquel, con Juanvi y con no sé qué. Me pongo ese reto y cuando lo consigo, pero además hago descansos. O sea, voy, hablo con Juanvi, me vuelvo a la gente que conozco, la, 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 la. Me quedan tres, me quedan tres. Venga. Y voy haciéndola así. O sea, que no os creáis que yo voy de sobradita. Para nada, para nada. Esto es la pose que yo estoy poniendo aquí de tal. No, no. No os creáis que soy happy, pero soy una cojonitis. Bueno, ¿ponemos en marcha lo que hemos aprendido? No os oigo. ¡Jo, qué aburrido! Pero no hemos dicho que vamos a poner chispa. A ver. Vale, vale, vale. Venga, os voy a poner un ejemplo. Fernando Ortega, que lo tenéis ahí, que es un crack. Fernando, esto es lo que ha creado a través de su red de networking. Es flipante, ¿no? O sea, lo que está en color es lo que me pertenece a mí. Yo he sido la causante. Lo siento, pero me siento muy orgullosa. El resto se lo ha currado él. Bueno, todo se lo ha currado él con su forma de ser y su profesionalidad. Pero, ¿os dais cuenta de la red que podéis conseguir? El tipo de colaboraciones. Es alucinante, ¿no? Bueno. Por favor, que se ponga en pie la gente que está conectada conmigo o que ha venido a algún evento mío, ha venido a alguna cena. Por favor, ¿os podéis poner en pie? Además, soy muy mandona. Lo tengo todo. ¿Que ha venido a alguna cena, algún evento, que le he ayudado en algo, que le he dado algún contacto? Vale. Bueno, no es que los haya invitado a todos para crear esto. Es que allá donde voy, yo trato de ayudar. Soy happy. De verdad. También tengo mi mala leche, pero en general soy happy. Muchas gracias, chicos. Bueno, y a algunos de vosotros os he dado un instrumento súper, súper difícil de utilizar, que no sé por qué no lo estáis utilizando. Ah, ¿no? Bueno. Solo lo saben utilizar los emprendedores. Madre mía, pues parece que sí que funciona, ¿no? Ah, pero no funcionaba. Ah, vale, vale. Bueno. ¿Os dais cuenta? Si no lo hace uno, no lo hace nadie. Somos unos acojonados. Os estoy diciendo que juguemos. Os estoy diciendo que estoy yo aquí y vosotros... No, es que no funciona. Venga, darle caña. Que me he jugado aquí las pompitas de jabón para conectar con la parte niño. Bueno, en mi comunidad, de momento hay ocho miembros. ¿Ocho? Ochenta. Ochenta miembros. Han surgido unas 200 colaboraciones en menos de un año y han obtenido ingresos de unos 70.000 euros. Algunos diréis, pues qué poco. Otros diréis, hola, cuánto. Hace un año yo estaba lanzando una comunidad que no sabía si iba a funcionar y es un producto premium que os puedo asegurar que es muy difícil, o yo creía que era muy difícil, de vender porque no tengo la típica escalerita. Yo tengo el producto premium. Así que estoy súper, súper, súper orgullosa de mi producto y, sobre todo, de mis community experiencers. Me parece que es la leche. Con lo cual sé que el happy networking funciona y que el slow networking efectivo funciona porque lo he visto con mis ojitos. Antes con mi experiencia y ahora con mi comunidad. Bueno, estamos conectados, así que conversemos. Dejar el individualismo, dejar esa burbuja que estamos de, bueno, yo estoy aquí en mi zona de confort, que nadie me mueva porque yo estoy aquí muy bien y salir fuera es como, uy, cómo pica, cómo pica. Pues claro que pica. Pero es que si no sales, pues no vas a hacer nada diferente. Y hoy aquí es una buena oportunidad para que conectéis, para que habléis con otros, para que os creéis esos retos como yo hago para hablar con unos y con otros. Y os he preparado esta masterclass por si queréis verme en mi casa, en mi sofá, así como natural, como la vida misma. Y os hablaré del slow networking efectivo. Si queréis hacer una foto, por fa, porque tengo que seguir. Tengo el tiempo a cero, pues yo necesito tiempo. Cinco minutos, please, no me matéis. Bueno, la vida es un espectáculo y tenemos que colaborar entre todos. Y tú tienes que crear tu estilo, tu forma de hacer. Sea con pompitas o sea de otra manera. Así que, ¿no ves claro que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer? Hay que apasionarse.